Bien, visto lo visto, este fin de semana en su convención parece que el Partido Popular ha vuelto a encumbrar a Aznar y para muchos este viraje ideológico cierra definitivamente la etapa de Mariano Rajoy al frente del partido. Por eso os pido que me acompañéis ahora para que le demos entre todos un último adiós. Míralo, aquí está. ¡Ay, don Mariano! ¿Quién se lo iba a decir? Hace unos meses estaba usted en la Moncloa y ahora mire, aquí, en el panteón de los expresidentes de gobierno. Sí, es que ya se sabe, en política las cosas van muy rápido, aunque decir, ¿verdad?, no tan rápido como caminaba usted. Aunque bueno, si lo piensa es un afortunado. Se va a pasar la eternidad tumbado aquí, al lado de mi José Luis. ¡Míralo! ¡Ay! Se van a llevar muy bien, aunque le digo una cosa, no va a descansar mucho por las noches. ¡Ronca! Por cierto, mire, le he traído estas flores, sí, de parte de sus compañeros de partido, aunque la verdad las he tenido que pagar yo. Cuando vea la factura en Genova van a alucinar, pero no por el precio, sino porque por fin van a haber una. Pero oigan, una cosa le digo, en el Partido Popular le siguen apreciando muchísimo, aunque ya no le llaman Mariano, ahora le llaman esa persona de la que usted me habla. Bueno, ¿y qué me dice de Aznar? El cariño que le han cogido otra vez, después de los feos que le hizo a usted y a su partido. Pero bueno, no se me venga abajo que de aquí también se sale. Hasta hace dos días el propio Aznar estaba para aquí, enterrar una tumba. Bueno, en dos, una para él y otra para su ego. Le voy a decir la verdad. Todo el mundo le echa muy de menos y mucho de menos, incluido este presentador. Sí, porque las cosas con Pablo Casado no son lo mismo. Que sí, que vale, que es muy joven, que tiene mucha energía, que tiene un currículum increíble. Bueno, más que nada porque no hay quien se lo crea. Pero seamos sinceros, señor Rajoy. Casado no está a la altura de sus frases. A él siempre se le entienden. Sobre todo en la extrema derecha. A mí lo que más me fastidia de que se haya usted ido es que se ha llevado a la tumba el secreto mejor guardado de este país. ¿Quién coño era ese M. Rajoy? Supongo que ya nunca lo sabremos. Aunque yo tengo la corazonada de que no tenía nada que ver con su persona. Cuando había que meter mano y sacaba usted la tijera, nunca recortaba en nombres. Solo recortaba en Sanidad y en Educación. Bueno, pues antes de irme quiero decirle unas palabras inspiradas en un gran estadista. Y que le vendrán muy bien para afrontar estos momentos en los que parece que nadie se acuerda de usted en el partido. Mariano, sé fuerte. Bueno, pues me voy ya. Que tengo que visitar a Santa María y a Cospedal. Se deben andar por aquí. Por cierto, no ha costado nada enterrarlas porque llevaban años cavándose la tumba la una a la otra. Ay, que me canses. No somos nadie.